Bueno, pues estamos con David Coveño, lo primero. Muchísimas gracias por atendernos, David. No, hombre, un placer. Porque sé que estás hasta arriba, que el cargo es complicado y de verdad, gracias por estar con nosotros. Lo que necesitéis, aquí estamos. David, quería preguntarte lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo lleva la temporada? Bueno, pues como ha ido todo el año, ¿no? Un poco con picos arriba y abajo y bueno, ahora estamos en una situación en la que el equipo parece que está cogiendo confianza otra vez y bueno, eso se nota en el día a día, la gente más contenta y bueno, y se lleva mejor el trabajo. ¿Cómo es ese día a día de un director deportivo? Bueno, yo te puedo hablar el de aquí del Rayo, el de otros equipos, no sé, pero el de aquí, bueno, pues llegar a primera hora de la mañana, hablar con el cuerpo técnico por si necesita alguna cosa y luego pues reuniones con gente del club y con representantes y con más gente, pero bueno, se lleva bien porque al final somos poquitos y entre nosotros nos ayudamos y bueno, pues todo el día ocupado. Cuando vienes en coche de Kobe, ¿qué música suena en el coche de Kobeño? Para un día, ¿vienes con ánimo de relajarte o vienes escuchando noticias, informativos, ¿qué escucha Kobeño antes de llegar a la ciudad deportiva? Pues si te digo la verdad, música no. No me gusta, me gustan más tertulias de radio, de cadenas, pues por la mañana que hay debates, hay noticias económicas, de política y tal, y normalmente es lo que escucho, no suelo escuchar música. ¿Y lo más difícil de ser director deportivo? Bueno, pues un poco las responsabilidades que tienes, ¿no? Al final hay mucha gente detrás tuya en la que se confía y bueno, pues al final tienes que estar encima de todo, que salga todo lo mejor posible y que la gente esté lo mejor posible, ¿no? Tanto en el trabajo como los aficionados que disfruten del equipo. ¿Tienes más presión ahora que cuando estabas en el césped? No, distinta. Cuando estás en el césped también tiene mucha presión, porque también depende de ti el que vaya bien las cosas o no. Y aquí pues igual, es una presión distinta, con otras rutinas y con otros compromisos diarios, pero bueno, es una presión importante también, porque ahora mismo de mí depende también un poco que el equipo vaya bien y que un poco la temporada salga lo mejor posible. ¿Y cómo está siendo la temporada entonces? ¿Cómo fue esa planificación en verano? ¿A estas alturas de la temporada dices, bueno, es que quizás debíamos haber hecho otras cosas o no? Sí, claro, a ver, nosotros somos el rayo, un recién ascendido, ahora hay mucha diferencia entre los que suben el primer año y los que ya se mantienen y encima pasa un poco en contracorriente con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que hemos podido, hemos hecho, creo que buenos fichajes, hay otras situaciones en las que nos hemos quedado un poco escasos, pero que también contamos a mejor con ellos, ¿no? Porque nuestros medios son menores que otros equipos y tenemos unas limitaciones que nos hacen el ir un poquito a contracorriente con el resto de los equipos de primera división, pero bueno, al final intentamos hacer un equipo joven, un equipo con proyección y, bueno, pues sabíamos que iba a ser difícil porque nos enfrentamos a equipos muy importantes con mucho presupuesto, pero bueno, yo creo que solamente con llegar con vida a las últimas jornadas, bueno, pues ahí vamos a luchar y seguramente que con el apoyo de nuestra afición conseguiremos el objetivo de salvarnos. Quiero ir un poquito antes del verano, ¿cómo fue el ascenso, no? Después de planificar la temporada del año anterior, no sé, esperabais el ascenso, siempre luchas por el ascenso, pero cuando llega mayo y el equipo asciende, ¿qué siente Coveño? Bueno, una alegría inmensa, lo primero, y segundo, sí que confiábamos mucho el año pasado en conseguir el objetivo, de verdad que empezamos un poquito, bueno, no flojos, pero sí a lo mejor a la expectativa de otros equipos, pero sabíamos que teníamos buen equipo, sabíamos que teníamos mucha ilusión y, bueno, pues al final se consiguió el objetivo y una vez que se consiguió, pues súper contentos porque habíamos pasado un año anterior muy difícil, el anterior también de primera edición también difícil en el descenso y, bueno, pues conseguir el objetivo de subir a primera edición y encima quedando campeón por primera vez en la historia del Rayo y al final también que ya sonó con gente de la casa, con gente que nos conocíamos y que somos amigos, pues también se llevó mucho mejor. Y luego llega el verano que me decías, costó mucho hacer esa planificación, costó mucho montar el equipo para esta temporada, no sé, ¿qué fue lo que más te costó en ese verano para llegar ya a este punto? Viendo los resultados que has tenido, ¿hay algo que dices tú? Es que a lo mejor teníamos que haber tirado por un futbolista o por otro o es que las negociaciones son tan difíciles que...? Sí, a ver, nosotros cuando planificamos una temporada planificamos con una idea, pero esa idea al final no siempre se lleva a cabo, entonces tenemos que intentar llevar otros planes que a lo mejor no son los primeros y luego son circunstancias que se van dando en el mercado, por ejemplo la baja de Fran Beltrán, pues nosotros no contamos con ella y quizá ahí sí que tuvimos que estar un poco pues más previsores pensando que a lo mejor se podía ir, ¿no? Pero bueno, son errores que cometemos también por la inexperiencia, en mi caso, de que llevo muy poquito tiempo en esto y bueno, pues al final he pasado el tiempo y viendo las consecuencias, pues sí que a lo mejor nos falta un poquito más de previsión de que a lo mejor algún jugador se fuera a última hora. Oye, quiero preguntarte por Mitchell, ¿cómo fue el hecho de...? Bueno, no sé quién comunicó a Mitchell personalmente que se tenía que ir y cómo fue para un amigo como escoveño. Bueno, eso dije yo, porque además quise decírselo yo, porque al final hemos vivido como jugadores y compañeros muchos momentos buenos y malos, la dirección deportiva y el entrenador igual, pues buenos y malos y la verdad que fue un día duro, yo ya más o menos podía prever que podía pasar algo, entonces yo se anticipé pero claro, hasta que llega el momento no te haces la idea de lo duro que es, ¿no? Yo me acuerdo el decírselo y bueno, pues al final son momentos en los que no te salen las palabras porque no sabes qué decir y bueno, pues mucha pena porque al final somos amigos y yo sé el trabajo que han intentado hacer y que han hecho, muy bueno por cierto y por parte del club muy valorado pero bueno, al final las circunstancias son las que son y al final decidimos el cambiar el rumbo del equipo y bueno, pues sobre todo agradecerles tanto a Mitchell como al cuerpo técnico todo lo que nos han dado. Desde fuera parecía que el equipo, de verdad, que había entrado en una dinámica que era, no sé si imposible salir porque nunca se va a saber, pero sí que es verdad que parecía que necesitaba un cambio, ¿no? Y es duro, ¿no? Y yo entiendo que Mitchell es alguien muy querido por ti, por todos y tener que decirle eso, ¿verdad? Sí, veíamos que a mejor el equipo está un poco bloqueado, ¿no? No veíamos que fuéramos capaces a mejor de salir de esa mala dinámica de resultados porque nos poníamos por delante pero no podíamos aguantar los resultados y además un poco de psicosis mental y al final, bueno, pues con mucha pena tomamos la decisión de cambiar y a ver si con ese cambio los jugadores cambian la mentalidad, los que no jugaban, digamos, se ponían las pilas porque venían un traidor nuevo y a mejor tenían que demostrar y los que jugaban veían que podían ver que a mejor los que no jugaban estaban apretando. Entonces, al final se tomó la decisión muy dura y bueno, pues ojalá que sea para bien. Es que recuerdo, Kobe, el día de la rueda de prensa de Mitchell, el día del adiós, es que te veía ahí en la esquina mirándole como diciendo, si es que es mi amigo, si es que no puedo hacer más. Lo deportivo parece que está por encima, ¿no? Y es verdad. Sí, sí, nosotros hemos intentado por todos los medios, el club, el poder continuar con él y ayudarle en todo lo que hemos podido. A veces nos habríamos equivocado, evidentemente, porque si no, no hubiese salido mal la cosa, porque si tienes que despedir a un entrenador es por muchas circunstancias, no solamente porque a mejor no salgan los resultados, sino porque a mejor de atrás nos hemos equivocado en algún momento y hay que reconocerlo, y yo lo reconozco. Y da mucha pena, porque al final el que paga, digamos, los más resultados es el entrenador, ¿no? Pero bueno, es que es lo que te digo, al final yo me voy con la conciencia de que los he intentado ayudar al máximo y que les he apoyado al máximo y bueno, pues nunca se sabe, ¿no? La vida es muy larga y seguramente que en un futuro nos encontremos otra vez. ¿Se le ofreció algún cargo a Michel? Sí, sí, el presidente le ofreció como persona del club, si quería continuar en lo que fuera del club y bueno, Michel le dijo que ahora no era el momento, ahora había que desviar la atención al nuevo entrenador y que los jugadores se centrasen en el objetivo que era salvar la categoría y bueno, se planteó y seguramente que Michel en el momento que quiera estar aquí estará. Porque entiendo que después del, no sé, del peso que tenía Michel, un poquito de relax a mí le vendrá bien, ¿no? Unos meses a lo mejor. Sí, sí, al final date cuenta que es mucha tensión, ¿no? La que acumula y más una persona que es del rayo y que sufre más por el club que por él entonces al final eso se lleva a casa y bueno, pues yo creo que un descanso le vendrá bien el ver las cosas desde fuera y valorar todo lo bueno que han hecho que si estamos en primera división es gracias a ellos, pues también que lo valoren que seguramente estando aquí no lo valoramos de la manera que se tiene que valorar y ahora mismo seguramente que en casa se dará cuenta que ha hecho pues una cosa muy bonita con el rayo y histórica que es quedar el campeón de segunda división. Y llega Paco Gémez, ¿había muchos entrenadores ahí en cartera? ¿Barajasteis mucho? ¿Fueron unas semanas complicadas? Bueno, se barajan nombres, pero bueno, nosotros queríamos hacer alguien que conociese el club sobre todo porque quedaba muy poco tiempo, entonces tampoco podíamos meter un entrenador en el que se pasase una o dos semanas perdiendo el tiempo, digamos, en encontrar su ubicación y luego porque Paco lo hizo muy bien los años que estuvo aquí y conoce mucha plantilla, la filosofía de juego muy parecida a la que teníamos con Michel y como pensamos que lo que teníamos que tocar era la mente del jugador más que el juego, pues decidimos por Paco. Ha tocado la mente Gémez, yo creo que el equipo transmite como un poquito más de ilusión. Bueno, Paco es un entrenador muy impulsivo, ¿no? Bueno, transmite esas ganas, esa valentía, el ir a muerte en todos los duelos individuales que haya y bueno, pues el jugador, como yo creo que tenemos buena plantilla y muy buena gente en el estuario, eso lo sabe y bueno, estos partidos que está Paco pues están demostrando que son capaces de conseguir buenos resultados contra equipos importantes y ojalá que nos dé la gasolina para llegar a la final de temporada con ilusión y con ganas. Ahí la gasolina, qué complicada es. Sí, sí, pero yo creo que ahora es más mental todo que otra cosa, ¿no? Al final los jugadores, el otro día contra la Valencia en el minuto 90 y tanto metemos gol y otros partidos en el minuto 70 parece que están muertos. Al final es porque mentalmente pues hay momentos en la temporada en los que está más fuerte y otros más débil y bueno, ya parece que el equipo está fuerte y llega a los finales del partido pues un poquito más entero. Yo lo pienso, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no sé si la mente es casi todo. Tú como deportista cuando estabas ahí abajo en el césped, no sé si todo es psicológico, pero es que si tú te lo crees al final lo consigues. Es mucho, no es todo, pero sí es mucho porque el verte capaz de conseguir el objetivo hace que des un plus más, ¿no? Y en cambio si ves que siempre pasa lo mismo y hagas lo que hagas, no consigues la victoria, pues al final te vas metiendo en un bucle que es malísimo y en el que o sales juntándote en el vestuario, juntándote con la gente, con la afición y tal, o si no es imposible. Oye, una de las cosas que ha cambiado GMC en el último partido fue la portería con Alberto contra Valencia. La verdad es que a la gente, ¿no? Y a los que seguimos el rayo nos chocó un poquito eso. Tú como portero, ¿cómo crees que estaba Alberto cuando no juegas, de repente juegas, ahora te vas a confiar en ti? ¿Cómo vives un portero? Hombre, es difícil, ¿no? Porque Alberto el año pasado fue titular indiscutible, siendo una pieza básica en el ascenso. Este año empezó la temporada. Bueno, Dimitrescu mucha gente no lo conocía porque venía del Nasti, de segunda división, entonces no tienes esa percepción de cómo es el portero. Cuando ha salido lo ha hecho muy bien y bueno, pero Alberto no baja los brazos, igual que ahora Dimitrescu seguro que no lo va a bajar y en cualquier momento pueden tener oportunidad porque Paco es así, ¿no? Paco no se basa en si lo haces bien o mal, que sí es un poco en los partidos, pero al que ve que no da el 100% de los entrenamientos no juega y eso tiene que ver con los jugadores. Sí, no, además que yo a Alberto, no sé, cuando mucha gente le he criticado a principios de temporada, yo digo, no sé si es que los goles que encaja el rayo no son por Alberto. No, pero es igual que con el entrador, ¿no? Al final cuando un equipo no gana, pues al final tienes que tocar piezas y una de ellas a veces siempre es la portería, pues bueno, por cambiar también esa mentalidad o ese, no sé, cambiar algo y bueno, pues Michel en su día lo cambió con Dimitrescu, el equipo funcionó al principio, luego verdad que luego otra vez tuvo el bajón y ahora Paco pues igual, a tocar esa pieza y bueno, el otro día la verdad que salió fenomenal, hay que dar confianza y ánimos a todos los jugadores y bueno, al final esto es un equipo, no es 11 jugadores que juegan, sino son veintitantos que están en la plantilla y todos tienen su importancia, jueguen o no jueguen. Quería preguntarte por una cuestión sobre el estadio, que están las obras, se aprobó en la siguiente fase, ¿sabes si ya está aprobada la siguiente fase, si se hará este verano o...? Pues la verdad es que el tema del estadio es un tema complicado, no estoy yo muy metido en el tema, sé que hay reuniones con la Comunidad de Madrid porque acabará la concesión al rayo y se está negociando el nuevo convenio y la verdad no sé cómo está, pero esperemos que no sea como el año pasado, que el equipo empiece la temporada sin saber si puede jugar o no puede jugar, si juega un partido y luego se cierra, pues esperemos que este año sea todo más ágil y se pueda empezar la temporada como Dios manda, que el aficionado pueda estar a gusto en su estadio y que el equipo pueda jugar con su gente. Quería preguntarte ya por algunos nombres, viendo qué pueda pasar en el futuro, si el equipo baja o no baja, entiendo que depende mucho de la planificación deportiva, si el equipo se queda en primera división, si se mantiene, que ojalá y todos queremos que se quede, ¿va a cambiar mucho el rayo Vallecano? Pues lo no lo hemos planteado, la verdad que tenemos, no sé si son 16 o 17 jugadores con contrato, tanto en primera como en segunda, y bueno, pues habrá que sentarse con Paco, con el entrenador, con el presidente y veremos qué nombres siguen y qué nombres no siguen, evidentemente todos no van a continuar porque es imposible, pero bueno, yo creo que tenemos una buena base, gente joven que este año la pasa mal porque era su primer año en primera división y yo creo que el año que viene habrá jugadores que den mucho más por esa experiencia, por ese saber estar y bueno, porque han cogido confianza y partidos en primera división. Bueno, entonces depende, primera división, segunda, yo quiero preguntarte por algún nombre concreto, por ejemplo, Raúl de Tomás, ¿sería posible que se quede en primera con el rayo Vallecano? En segunda yo creo que ya sería casi inviable. No, en segunda es imposible y en primera dependerá un poco del Madrid, pero bueno, yo creo que Raúl le está demostrando este año que tiene un nivel suficiente para un equipo con aspiraciones a conseguir grandes cosas, pero bueno, nunca se sabe, nosotros es un jugador que aquí está muy a gusto, se siente muy querido por la afición, por toda la gente en el vestuario, por nosotros y bueno, nosotros lo vamos a intentar, otra cosa es que se consiga, pero nosotros si nos salvamos pues intentaremos continuar con él, pero sabemos que es muy difícil. ¿Lucharlo? ¿Vais a lucharlo, claro? Sí, pues igual que el año pasado, aunque tengamos que esperar la última hora y sufrir el saber si se va a conseguir o no se va a conseguir, pero mira, al final a veces las esperas dan buenos resultados y en este caso Raúl, pues así ha sido. Oye, que queréis preguntarte también por Gorka, que está ahora, ha sufrido la lesión, está volviendo, si no me equivoco, acaba contrato en junio. Sí. ¿Habéis pensado algo ya con él? Sí, ya hablamos con Gorka, andaba a lesionarse el mismo día, ya el presidente y yo en el vestuario le transmitimos la idea de que continuase otro año, estuviésemos en primera o en segunda, porque creo que es un buen chico, un chico que hace vestuario, que bueno, pues que acabando contrato el club no le puede dejar tirado y bueno, en breve nos sentaremos para intentar llegar a un acuerdo para que continúe un año más. Bien, y otro de los que llegó en enero, Mario Suárez, no sé, para mí uno de los que está dando otro aire al equipo, ¿crees que Mario Suárez se va a poder quedar otro año? ¿Cómo tenéis a Suárez? Bueno, estamos hablando con él, Mario vino porque quería estar aquí, porque quería venir a España a jugar otra vez a la Liga Española y bueno, él está muy contento, yo he hablado varias veces con él, lo que pasa es que ahora tampoco queremos descentrar mucho a los jugadores, queremos que se centren 100% en los partidos, 100% en conseguir la salvación y una vez que la consigamos, si es que la conseguimos, pues hablar con ellos. Esperemos que Mario continúe aquí con nosotros, porque para nosotros creo que nos está dando un muy buen nivel, es un jugador con mucha experiencia, que sabe llevar los tiempos del partido y en un equipo pequeño como el Rayo, eso es vital. Yo te apoyo, si hay que hacer algo, yo que se quede. Sí, sí, a ver, la gente no pensaba que iba a dar el rendimiento que está dando, yo hablé mucho con él en diciembre, a finales de diciembre y en enero y él me convenció de que estaba 100% físicamente, que se estaba cuidando muchísimo, que no iba a defraudar y la verdad que están dando un nivelazo y un compromiso con el poco tiempo que lleva aquí bestial. Oye, y en el caso de descenso, no sé, ¿te preocupa el límite salarial, te preocupa a todos estos jugadores? Porque hay muchos, ¿o hay algo en contrato de ellos que digan, no, mira, si se baja segunda, no sé, se recibe la mitad? No, 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 la verdad que todos están con contrato para el año que viene, los que, tanto en primera como en segunda, cuando planificamos la temporada en verano, sabiendo que íbamos a pasar a apuros, el club ya tomó las medidas de, bueno, pues de una reducción salarial en todos los contratos, entonces en principio, bueno, todavía no hemos echado presupuestos, la directiva ni yo, para ver si entran todos los jugadores, pero yo creo que tal y como hicimos el presupuesto, creo que entrarían todos, pero bueno, a lo mejor todos no son necesarios o creemos que no, que alguno tenemos que venderle o, bueno, pues al final, la temporada se verá, pero en principio todos entrarían. Por ejemplo, con el caso Kakuta, que entiendo que es uno de los que más ficha tiene, ¿habría algún problema con él o después de lo que pasó en invierno? Bueno, con Kakuta habrá que sentarse, la verdad que está siendo un año difícil para él, porque, bueno, pues ha tenido problemas personales, recientemente lo de su hermana y, bueno, pues al final eso afecta en el rendimiento, en algunas decisiones que se toman y, bueno, pues en verano intentará tomar la mejor para todas las partes y siempre intentando velar por los intereses del Rayo, porque el Rayo hizo una inversión muy grande en él y confiaba mucho en Gael como jugador y, bueno, pues esperemos que, si tiene que continuar aquí, pues que sea mejor que este año, porque por unos motivos o por otros no hemos visto al mejor Gael que sabemos que es. Oye, quería también, ya que están aquí las cámaras, Kobe, que te defiendas un poquito en el sentido de que la gente dice, no, es que Kobeño solo sabe llamar a los ex, ¿no? Que viene Tito, viene Amal, viene Abdu, ¿eso es porque es más cómodo? O yo entiendo que es porque confías en ellos. Sí, no, es porque han sido compañeros míos, sé lo que pueden dar, sé el compromiso que tienen por el club, que al final eso es muy importante, ya lo hicimos el año pasado en Segunda División con muchos jugadores y salió bien y este año hemos seguido un poco la misma dinámica, pero, bueno, eso no significa que vayamos a hacer siempre lo mismo, ¿no? Este año hemos hecho, no sé si han sido 14 o 15 operaciones y muchos han sido jugadores que no conocíamos y, mira, uno es Pozo que está en muy buen nivel, Medrán que está ahora jugando, Dimitri, Advíncula, bueno, el año pasado fue Robles de Tomás que no lo conocíamos y mira qué nivel dio, bueno, al final, pues nos guiaremos por sensaciones, ¿no? Al final no podemos firmar lo que nosotros queremos a veces, nosotros también somos conscientes de que tenemos limitaciones y que tenemos que jugar también con unas bazas y esas bazas a veces son jugadores que han coincido con nosotros y que sabemos que nos van a dar una cosa y esa cosa es el compromiso y eso a veces es muy difícil de conseguir y, bueno, pues yo y el presidente nos guiamos mucho en eso y, bueno, habrá que verlo también con el entrenador del año que viene, que es distinto al del año pasado y el anterior y entre todos, pues, decidir. Porque hay que tener en cuenta muchas cosas, no solamente es yo quiero a este y ir con dinero ni ficharle influyen muchas cosas, que el jugador quiera, ¿no? El dinero... Sí, sí, además habrá que hay muchas diferencias entre unos equipos y otros económicas, pues al final el dinero es muy importante, ¿no? Yo entiendo que el jugador valore muchas cosas y entre ellas el dinero y, bueno, pues este año no hemos podido llegar a jugadores porque no podíamos económicamente llegar a lo que le ofrecían a otros equipos y, bueno, pues esperemos que el año que viene al quedarnos, si nos quedamos otra vez en primera, tengamos un poquito más de presupuesto y podamos ofrecer más contratos a los jugadores y podamos poder optar a otro perfil de jugador y, bueno, y acertar. Pero ya digo que a veces con mucho dinero tampoco se acierta. Al final hay que ser consciente de lo que es el rayo, de los valores que tenemos, de lo que significa el club para la gente y que esa gente se identifique con el rayo, ¿no? A veces es más importante eso que a lo mejor que te cueste mucho más dinero, ¿no? A lo mejor siendo más humildes conseguimos más cosas. Oye, y si el equipo baja, ¿crees que es un fallo, un error o tú estarías, no sé, descontento? Obvio, ¿no? Pero ¿crees que es un error de la planificación deportiva si el equipo al final no o influye en tantísimos factores? No, bueno, evidentemente que errores habrá seguramente, claro. Una gran parte de culpa la tendrá la dirección deportiva, evidentemente. Pero, bueno, también sabíamos que podía pasar eso. Nosotros, cuando ascendimos, sabíamos que íbamos a tener dificultades y planificamos la temporada también pensando en que podíamos bajar y firmamos jugadores que si en caso de bajar nos iban a dar buen resultado en la segunda división para poder subir al año siguiente. Entonces, bueno, evidentemente que todos tendremos que asumir nuestra parte de culpa, pero siendo realistas y sabiendo que era difícil o que es difícil mantenerse en primera división porque, si te das cuenta, ahora Huesca está detrás nuestra, Valladolid está también metido abajo. Te quiero decir, al final los que subimos sufrimos mucho. ¿Eso estaba claro al principio de una temporada? Sí, por eso digo que al final es verdad que gran parte de culpa la tendremos, pero también hay que ser realista y saber que los primeros años de subir son difíciles para aguantar el tirón de otros equipos que ya tienen otro presupuesto. Y ya acabando, el año que viene, ya sea en primera o sea en segunda, Paco Gémez es el entrenador del rayo, a priori, pueden pasar siempre mil cosas, pero ¿qué papel tiene Gémez en el club? ¿Os ha exigido mucho? ¿Os ha dicho yo quiero hacer un equipo a mi medida? No, Paco ahora mismo está súper contento, tanto por estar en el club que él quiere estar y por la plantilla que tiene. Yo hablé con él antes de firmar, él nos había seguido todos los partidos de liga y una vez que ha estado aquí, los primeros días que entrenó al equipo se sorprendió gratamente de la plantilla que había y está muy contento, evidentemente después de ver lo que pase, si nos salvamos o bajamos, pues habrá que sentarse con él y ver qué jugadores le valen, qué jugadores no le valen. Y miraremos todos por el objetivo que es, pues si nos mantenemos, es mantenernos otra vez en primera división y si bajamos es subir a primera división. Entonces, pues habrá reuniones con él y planificaremos la plantilla acorde a lo que él quiera, pero yo creo que la plantilla que tenemos ahora se asemeja mucho a lo que él pretende. Y ya, que estaba pensando antes, volviendo un poquito atrás en la entrevista, cuando hablábamos de Michel, ¿tú llegaste a pensar en dimitir incluso cuando tomaste la decisión o cuando se tomó la decisión la directiva? Bueno, a ver, al final piensan muchas cosas, pero bueno, cada uno tiene su lugar en el club, su puesto de trabajo y bueno, yo te he dicho antes que todos asumimos nuestros errores si es que se consigue, bueno, o si no se consigue el objetivo, pero yo creo que hemos intentado hacer o hemos hecho lo que hemos podido. Al final, con las limitaciones que tenemos, no es fácil primero subir a primera división el año pasado con un presupuesto más bajo que los demás y con gente que no teníamos experiencia y se consiguió. Igual que cuando subimos no dijimos nada de nada, pues cuando no se consigue el objetivo de bajar, pues si a mí el presidente o la junta directiva está contendo conmigo, yo continuaré. Pero es verdad que sí que se pasan por la cabeza muchas cosas, pero bueno, tú que sigues mucho el rayo, al final, aunque seas director deportivo o seas entrenador o seas delegado, al final hace muchas más cosas de las que te corresponde por tu puesto de trabajo, ¿no? Y el que la gente esté a gusto contigo, la gente te pida tu ayuda y puedas ayudar a mucha más gente en el club, pues al final te hace pensar que puedes continuar y que puedes ayudar y que al final, bueno, pues el objetivo es que el rayo sea cada vez más grande este Coveño, este Mitchell o este quien esté, ¿no? Al final el rayo mucho más que nombres, pero creo que si está rodeado de gente del club, gente que mira más por el club que por las personas, yo creo que al final es bueno, ¿no? Y pase lo que pase, yo estaré súper agradecido siempre al rayo, siempre me tendrán ahí para lo que necesiten y si el presidente y la junta directiva están a gusto conmigo, pues yo continuaré. Además es que el amor siempre se rompe por la manera más fácil que es el entrenador, siempre. Cuando hay algo más mal, oye, pues hay que hacer algo, entrenador, nos gusta, ¿no? Es así el fútbol. Y al final el rayo siempre, creo que estará siempre, pues eso, unos años en primera, otros años en segunda, porque al final es lo que somos, ¿no? Y yo creo que eso casi todos lo tenemos asumido y habrá años buenos y años menos buenos y al final todos tenemos que tenerlo claro, desde el presidente hasta el último aficionado y bueno, ya te digo, que mientras que la gente esté contenta con el trabajo que hace uno, pues seguiremos aquí. Como en la última, mira, tienes una cámara para mandarle un mensaje a la afición del rayo que crea un poquito en esa recta final de competición y que el equipo se va a salvar. Bueno, yo siempre lo he dicho y hablo mucho con la afición. Para el rayo es básica la comunión que hay entre equipo y afición y eso es básico, ¿no? Yo confío ciegamente en el equipo, de hecho lo está demostrando en los últimos partidos, sobre todo cuando hemos jugado contra el Betis y contra el Valencia y estoy convencido de que del equipo se va a salvar y sobre todo gracias a la afición. Pues nada, oye, un placer. Nada, hombre. Gracias por atendernos. Muy bien. Mucha suerte, COVID. Muy bien, gracias.